El ministro Lawrence Goldborne llegó a nuestra ciudad para iniciar las obras del nuevo aeropuerto. Los trabajos que se iniciaron con la presencia de Goldborne tienen relación con la habilitación y ampliación de la nueva pista que tiene una inversión cercana a los 18 mil millones provenientes de fondos sectoriales y del Fondenor. Con la nueva pista del aeropuerto de Loa se podrá contar dentro del mismo recinto con una pista alternativa para las operaciones aeronáuticas con tal de no afectar el funcionamiento cuando se realicen las conservaciones programadas. Además, aumentará la capacidad de recepción de aeronaves sobre Airbus 320 y beneficiará el aumento de la seguridad en las operaciones dentro del aeropuerto. Con el proyecto, además, se alargará la actual pista y se conectará a la nueva mediante cinco calles de taxeo. Todas estas obras contarán con sistema de iluminación necesaria, más equipos de ayuda visuales y de radio, ayuda para la navegación aérea. Por otra parte, se reemplazará el cerco actual por un tipo OACI. Una tierra bendita de la riqueza. Sí, muy contento de estar en esta provincia, de estar en la comuna de Calama. Está el inicio de una obra tan esperada, tan anhelada hace tantos años por toda la gente de Calama. El aeropuerto de Calama va a pasar a tener un estándar internacional, un aeropuerto de primer nivel, con dos pistas. Porque además, este aeropuerto se está ahora iniciando la obra del edificio nuevo. 8.100 metros cuadrados de terminal, con tres mangas, dos sistemas de transporte, con nueva torre de control, con áreas de espacio y esparcimiento para espera, en el caso de los vuelos. Toda una servicialidad que ciertamente va a ser más conveniente y más grato el transporte aéreo. Pero también estamos licitando ahora, abriendo en agosto, agosto 10, las ofertas técnicas, en agosto 20, las ofertas económicas de la nueva pista de este mismo aeropuerto. Una segunda pista, porque la existente va a quedar como respaldo y para la maniobra. Pero vamos a tener una segunda pista, lo que va a dar una operatividad del aeropuerto aún mayor de la que hoy día tiene, transformándolo, como digo, en un aeropuerto de característica internacional. Una inversión adicional de 21 millones de dólares, que se suman a estos 41 o 42 millones de dólares, que significa hoy día el terminal que estamos iniciando, hoy día su construcción, lo cual, este aeropuerto va a tener una inversión superior a los 63 millones de dólares en los próximos dos años. Vamos a terminar estas obras del terminal de pasajeros el mes de mayo, perdón, de febrero del año 2012. Esperamos ahí inaugurarlo dentro del periodo del presidente Sebastián Piñera, que pueda inaugurar este aeropuerto. Este aeropuerto, además, se suma a la licitación del aeropuerto de Antofagasta, transformando dos aeropuertos de la región en aeropuertos de un nivel, de un estándar de primera categoría a nivel internacional. ¿El ministro también va a visitar otras obras aquí en la ciudad de Calama y en la región? Sí, efectivamente, bueno, vamos a ir a ver el avance del centro Teletón de la ciudad de Calama. Este centro, que es el segundo también de la región y que va a permitir descongestionar y liberar, hoy día, personas que tienen que viajar a Antofagasta para tratarse en este centro Teletón. Estamos llevando adelante este proyecto que tiene un avance importante, 75%, esperamos terminarlo antes del fin de este año y queremos entonces visitar cómo va esta situación. Vamos a revisar también la licitación de las rutas de Antofagasta, que está ya en proceso. Vamos a hacer una serie de obras, una serie de trabajos, perdón, aquí en la provincia de Antofagasta. Luego vamos a trasladarnos a Antofagasta, donde vamos también a ver el avance de distintas obras, la obra de La Negra, la ruta de Antofagasta, el estadio de Antofagasta, que está en operación. De verdad, la cantidad de obras que estamos haciendo en la región de Antofagasta es impresionante. El presupuesto de este año en la región es de 54.000 millones de pesos, el presupuesto del MOV, directo, inversión directa que el MOV está haciendo. Eso se supera en un 35% la cifra del año 2011. Y esperamos continuar por esta senda en los próximos años, entregando a la región de Antofagasta la infraestructura que se necesita, la infraestructura que se merece, una región tan pujante, tan importante como la región de Antofagasta. Justamente lo que está mencionando usted de inversión, ¿qué le pareció la de las palabras del alcalde y de esta carta que le entregó este documento dirigido al presidente de la República? Mire, yo simpatizo plenamente con las aspiraciones que legítimamente la gente de regiones tiene. Lo hago más genérico que simplemente la región de Antofagasta. Nosotros tenemos que preocuparnos cada vez más de todas las regiones de Antofagasta. En el Ministerio de las Públicas, este año 2012, 3 de cada 4 pesos se invierte en regiones. Solo 1 de cada 4 se invierte en la región mitoguitana, donde se concentra el 45% o 40% de la población de Chile. Sin embargo, tenemos claro que en materia de infraestructura tenemos una deuda con el respeto. Es la materia que a mí me compete directamente. Y estamos trabajando en los planes de desarrollo regional. Y vamos a tener noticias importantes en esta materia. Porque creemos de tanta importancia el desarrollo regional que estamos trabajando en planes para los próximos 10 años de proyectos específicos que las regiones requieran, pero que nazcan desde las regiones. Son proyectos que deben surgir, no de una oficina con un ingeniero sentado, ¿no es cierto?, en el Ministerio de las Públicas, ahí en la calle Morandé. Sino que tienen que surgir de las regiones, de las fuerzas vías, de la comunidad y con participación ciudadana. Así que comparto esta aspiración de poder destinar mayores recursos a las regiones del país, en particular a la región de la Estofagasta. Creo que tiene necesidades imperiosas. Pero siempre creo que es relevante partir también por los proyectos. Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos construir? ¿Qué país queremos construir? Y no olvidarnos nunca de que somos una gran unidad, de que somos un solo país. Y que los habitantes de Juan Fernández, los habitantes de Loncoche, los habitantes de Puerto Montt, o de la zona más extrema del país, son también chilenos, también requieren nuestro apoyo, también requieren de nosotros. Con esta nueva pista y esta nueva inversión del aeropuerto de Calama, ¿se puede pensar ahora que se podría transformar también en un aeropuerto internacional, que ha sido siempre el anhelo de la región? Va a tener las características técnicas para poder desempeñarse como aeropuerto internacional. Pero los aeropuertos internacionales no se hacen por decreto, ¿no es cierto? No basta con ponerle nombre a aeropuertos internacionales. Lo importante es que exista una ruta internacional que se detenga y efectivamente utilice esa instalación. Una vez que esté la infraestructura habilitada, ¿no es cierto?, eso ya va a ser posible. Va a depender de las demandas, ¿no es cierto?, y los intereses de compañías internacionales, efectivamente hacer conexiones con otros países desde este aeropuerto o algún otro aeropuerto.